Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una build para el látigo Skoliak. Bueno principalmente hago el video porque un suscriptor me lo pidió en un comentario sugiriéndome a ver cuando me sacaba un video sobre esta arma. Y la verdad es que yo encantado porque esta arma no la había probado y la verdad es que da excelentes resultados en estos momentos. Ya que la he probado, la he buildeado, me he demorado un poco en hacer el video debido a que había que farmear masa mutágena, la cual no se encuentra fácilmente ya que salen invasiones o hay que fabricarla. Entonces me demoro un poco, más en el tiempo que he tenido que invertirle para hacer la build porque la verdad no es una arma que sea fácil de buildear a simple vista. Porque tiene diferentes cosas que no la hacen a una arma que esté demasiado rota y ni que sea la suficientemente fuerte contra todas las facciones. Entonces me ha costado un poco buildearla pero he encontrado la forma y la verdad es que el arma da excelentes resultados. Primero que nada decir unas cosas pocas sobre el arma y es que es un arma que tiene un excelente alcance debido a que es un látigo. Entonces se estira muchísimo y además que la velocidad que tiene es muy rápida. Tiene una velocidad increíble la cual vamos a aprovechar en la build y el alcance también es muy bueno. Bueno, entonces vamos a mostrar un poquito la build y de ahí pasamos a hacer un poco de gameplay contra bichos de nivel muy alto. Bueno, primero vemos el arma sin mod para ver un poco por encima lo que llega a tener. Tiene una probabilidad de estado de un 15%, la verdad es que no es muy alta, podrían haberle puesto un poco más, como un 20 o un 25 y habría quedado muchísimo mejor. Pero la build se va a basar en la probabilidad de estado que tiene ya que la probabilidad de crítica es muy baja. Bueno, la velocidad de ataque como pueden ver de 1.25 es muy rápida la verdad. Creo que es una de las armas más rápidas del juego y eso es muy bueno. El daño base más alto es cortante, el cual también vamos a aprovechar. Ya que la build, o sea, no se va a basar en este daño pero también va a tener que ver por los sangrados que mete el cortante. Entonces está muy bien. Ahora pasamos a ver el arma con mod. Como pueden ver, el arma ha subido especialmente en lo que es el estado y en el daño elemental que le he puesto. Así que paso a explicar un poquito los mods. Y son la guardia víbora enroscada, ya que es la que daba con la polaridad del aura. Aquí está también esta otra que es a dispariente, pero esa tampoco es una guardia muy buena. Yo la verdad es que prefiero esta. Sinceramente los combos que pega esta son mejores que las que pega esta otra. Entonces está mucho mejor esta. Tampoco voy a darle una forma para cambiar la polaridad, ya que quede justo con los mods para poner esa guardia, ya que no me gusta. La verdad es que esta es mucho mejor y la recomiendo yo. Tampoco que sea una guardia difícil de encontrar, se puede encontrar muy fácil. Punto de presión y furia. Punto de presión obviamente para elevar ese daño 100%. O sea, perdón, cierto, 20% en todas las armas va siempre este mod. Y furia para aumentar la velocidad de ataque, ya que la vamos a aprovechar, ya que es mucha. O sea, quedando en 1.63, ya que eso es muchísima velocidad, pegando muchos combos. Golpe voltaico y castigo virulento para ese daño de corrosión. Elevar esa probabilidad de estado y dar un daño de corrosión. Y berserker, que nos va a servir para cuando peguemos crítica aumentar esa velocidad a un 65% más. O sea, va a ser muy rápido. Toque eléctrico y golpe de fiebre para seguir aumentando el daño corrosivo. Que ya que corrosivo hace daño en la armadura, entonces los greeners nos va a ir genial. Y la verdad es que en el resto de bichos también va muy bien. Este daño está excelente, la verdad. El daño corrosivo voy a empezar a ponerlo en todas mis armas, ya que me sirve contra todo tipo de facción. Va excelente. Y este mod de alcance de prime, que yo lo he puesto porque prefiero el alcance en el arma, ya que puedo arrasar con mucho más bicho. Entonces pego más crítico, por lo tanto berserker se salta más rápido. Entonces tenemos más rápido la velocidad de ataque. También podrían cambiarlo por otro mod de daño, si es que quieren. Aunque yo no sabría cuál poner la verdad. Podría ser un mod que aumente la probabilidad de estado. O... O qué sé yo, la verdad. No le hallo... Yo prefiero este, la verdad. Que es muy bueno. Tiene un alcance excelente el arma, la verdad. Y sirve mucho para controlar. Porque ahí pegan a todos los bichos. Así que ahora vamos a pasar a hacer un poco de gameplay. Aquí, una prueba contra... Dos de estos artilleros corruptos. Nivel 120. Bueno, como les había dicho. No es la mejor arma del juego. O sea, no es el mejor látigo del juego. Pero aún así, está bastante bien, la verdad. Como ven, la velocidad es muy grande. Y una vez que salta Berserker ya... La velocidad es demasiado. Como pueden ver, pega mucho más de tres golpes por segundo. Entonces se vuelve una locura. Y pueden ver que la vida del bicho baja también a una velocidad no muy rápida. Pero por los golpes que estamos dando, la verdad que está muy bien. Y así es como funciona básicamente la vida. Se basa en el estado. Ya que para quitar la madura, luego lo demás sea solamente vida. Con bichos que son solo vida, tampoco tiene problema, la verdad. Contra Corpus no lo he probado. Pero tampoco debería ir tan mal. Ya que estos son los bichos más duros del juego. Entonces... Debería funcionar bastante bien, la verdad. Vamos a probarla contra... El tipo antiguo corrupto, que son los infectados. Estos que son solamente vida, entonces no debería tener tampoco bastante problema. Una vez que salta Berserker ya el arma se vuelve muy rabia, la verdad. Y la verdad es que el alcance que tiene, pero cubre una área tremenda. Así que es genial. Bueno, como decía, no tiene tanto problema. Aunque es una build basada en el daño normalmente a los greeners, ya que tiene corrosivo. Está más basada en el daño para los greeners. Entonces, recomiendo que la lleven contra bichos más duros que los que son infectados. Podrían haber armas mejores contra infectados. Por ejemplo, estos que son Orokin. Un poco más chiquititos. Contra estos no debería tener ningún tipo de problema, la verdad. Ya que abarca un... Tiene un alcance muy grande, entonces pegamos a muchos. Ven ahí, como decía. La verdad es que el arma está... Ha quedado muy bien ahí. A mí parece que destroza mucho. No es el mejor látigo del juego tampoco. Hay mejores, pero... Pero tiene un resultado bastante bueno. Además de no poner ninguna forma. Entonces, está... Está bien el arma. Yo encuentro que está muy bien. Vamos a pasar a probar contra... Uno de estos... Moa Corrupto. Ya que son... Corpus. Que tienen... Están basados en el escudo, entonces... La build debería tener un poco más de problema contra ellos. Pero yo la verdad es que no creo que sea lo tanto tampoco. No, la verdad es que tampoco. No. Tampoco ningún problema. La verdad es que el arma está muy bien. A mí parecer está... Está muy bien. Por lo que dije, ya no se le pone forma. La velocidad que tiene es excelente. El alcance. Estos combos también son muy buenos. Entonces, la verdad... Está demasiado bien el arma. A mi gusto... A mí me ha terminado gustando. Al principio no mucho porque me costaba encontrar una build que funcionara a niveles altos y a niveles bajos. Bueno, esto a niveles bajos destroza. A nivel alto le cuesta más. Pero tampoco es que sea mucho lo que le cuesta. Además abarca un radio excelente por el alcance. Y bueno, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado la build. Y si tienen otra sugerencia o... Si quieren que haga algún video sobre algún arma o algún Warframe. Dejenlo aquí abajo en los comentarios. Yo siempre estoy leyendo los comentarios. Estoy siempre visitando el canal. Entonces... Me ayuda muchísimo ya que me aportan ideas. Y yo puedo hacer unos videos diferentes o qué sé yo. Sobre algún otro arma Warframe. Y eso. Espero que les haya gustado. A lo mío, no. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.